El Banco Popular y de Desarrollo Comunal ofrece diversas opciones y facilidades de financiamiento para que las familias del país, en particular aquellas de ingresos medios, puedan hacer realidad el anhelo de adquirir una vivienda propia, con condiciones muy atractivas, accesibles y estables durante la nueva versión de la Expo Construcción y Vivienda 2019. Es importante destacar que las atractivas ofertas del Banco Popular estarán disponibles en todas sus oficinas en el país y se mantendrán vigentes hasta el 30 de junio de este año o hasta agotar existencias. En Pérez Celedón hay dos oficinas para que usted se acerque, una en el centro de San Isidro del General y la otra en Daniel Flores. El Banco Popular pone a disposición de las familias grandes ofertas en sus diferentes líneas de financiamiento para vivienda, tanto en colones como en dólares, con montos de hasta 355 mil dólares o su equivalente en colones y plazos de hasta 30 años. La cuota aproximada ronda desde los 8 mil colones por cada millón para crédito en colones y 8.5 dólares por cada mil dólares para crédito en dólares. Con estas líneas de crédito se pueden financiar inclusive el menaje y equipos amigables con el ambiente y el ahorro de energía como los paneles solares junto con la casa. Sumado a todo lo anterior, también se ofrecerán condiciones especiales en cuanto a gastos de formalización, comisiones y compras de hipotecas de otras entidades. Se ofrecerá también exoneración de pago de honorarios, de abogados y gasto de avalúo en créditos superiores a los 50 millones de colones. Para todas aquellas familias de ingreso medio que lo requieran, el Banco Popular cuenta con su Fondo de Avales para Vivienda, una opción con un alto carácter social que permite tener acceso a la prima de crédito, evitando que en este monto se convierta en un obstáculo para acceder a su casa propia. De esta forma pueden obtener un financiamiento de hasta un 100% del proyecto, excluyendo así el pago de ese enganche y sin necesidad de endeudarse más allá de sus posibilidades.